¿Siempre has pensado que yo no sé las cosas? Tranquila, vos siempre con tus películas, cabrón, ya. Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste. ¿Qué querés, me voy? Dale, te vas. Me voy pa'l cara. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo. Yo soy un loco más que no he entendido si yo solo te daba amor porque te has ido. Es que se siente un frío terrible, ya no sé ni cómo decirte. Contigo me sentí invencible, me amas pero de qué me sirves. Y aquí no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo. Yo soy un loco más que no he entendido si yo solo te daba amor porque te has ido. Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego a pesar del tiempo que pasó sin entendernos. Yo sí sabía que por la monotonía de mí te irías, de queronías. Y es que ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido si yo solo te daba amor porque te has ido. Créeme un poco más, te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido si yo solo te daba amor porque te has ido. Soy un loco más que no he entendido. Soy un loco más que no he entendido. Gracias por ver el video.